Natalia Weber acompaña a Mauro Zárate a Italia luego de ser operado. Mauro Zárate mudó sus goles a Italia en los últimos meses, pero el destino le jugó una muy mala pasada. El ex delantero de Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Platense sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Tuvo que pasar por el quirófano y estará varios meses fuera de las canchas. Hace un par de semanas, Zárate firmó con el Cosenza, un equipo que está peleando el descenso en la Serie B grande de Italia. El contrato lo unió al elenco Tano durante apenas seis meses y tenía el objetivo de salvar la categoría. Sin embargo, apenas jugó 55 minutos en su debut ante el Sustirol y fue reemplazado con mucho dolor. En ese proceso quirúrgico estuvo muy bien acompañado por su esposa, Natalia Weber. En sus redes sociales, el jugador mostró unas fotos junto a ella en el sanatorio en el que fue operado y escribió, hola. Gracias a todos por sus mensajes. Por suerte la cirugía salió muy bien. Quiero agradecer a los médicos Stefano Salvatori. Stefano Lovati y Luigi Novello, comenzó. Luego, añadió, agradecer también al club Cosenza por el apoyo en este momento duro. Sin embargo, no terminó todo ahí porque le escribió a su esposa, comillas ¿Qué cosa puedo decir de vos mi amor? Sos la mejor compañera que pude haber elegido en la vida, te amo, gracias por estar siempre a mi lado. Con respecto a lo futbolístico, hay que ver qué va a suceder en el futuro con Mauro Zárate. En los próximos meses va a cumplir 36 años y tiene varios meses por delante para poder recuperarse físicamente. La idea de Cosenza, según informaron, es renovarle el contrato al jugador. Hay que ver si mantienen el deseo o si no mantienen la categoría. Más allá de esto, hay algo que seguro, en la vida personal tiene a Natalia Weber. Una mujer que lo acompaña en los buenos y en los malos momentos y eso es lo más valorable.